Hola amigos, soy Longshot y quiero invitarlos este sábado 12 de noviembre al festival Ajusco, que ya no es en el Ajusco, ahora es en Carpa Astros y ahí vamos a estar, esperamos verlos, ya saben como cada año van a ver un chingo de bandas, siempre se pone bien divertido, pero este año se va a poner más divertido porque no va a ser frío, nos vemos, acuérdense, sábado 12 de noviembre, aparte en la fecha, ahora se alcanse.